El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, afirmó que se actuará con todo el peso de la ley contra los normalistas que mantienen retenidos a policías estatales y tienen en su poder más de 40 vehículos de diversas empresas comerciales a las que les han saqueado la mercancía. De lo que está sucediendo en Turícuaro, sin duda hay delitos que se están configurando, hay una privación ilegal de la libertad, por lo menos en el caso de los vehículos hay algo que puede identificarse como robo de uso y también puede haber el robo de la mercadería que algunos de estos vehículos transportaba. Lamento que la población michoacana se vea afectada por la serie de movilizaciones que en un franco reto a la autoridad realizan los estudiantes en todo el estado. Estamos viviendo estas movilizaciones, estas afrentas, estas confrontaciones a la autoridad, provocaciones en muchos casos. Es el pago por decir sí a la reforma educativa, seguimos diciendo sí a la reforma educativa. Recalcó que al gobierno del estado no le tiembla la mano para aplicar la ley, solo se ha mantenido la prudencia en busca de resolver este conflicto a través del diálogo. No estamos ni detenidos, ni estamos parados, ni se trata de que la mano tiemble o no. Se trata de actuar como debe de hacerse, con responsabilidad y con seguridad, buscando que el costo del día siguiente no sea mayor al remedio que pretendemos poner el día de hoy. Jesús Reina confía en que los normalistas se sienten a dialogar para llegar a un acuerdo que permita acuerdos sin mayor confrontación. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.